Música Bienvenidos amigos televidentes al segmento Una Historia que Contar Hoy voy a estar entrevistando a una bellísima chica Ella es Sonia García Mismundo León Nos va a estar hablando sobre su historia Hola, ¿cómo estás Sonia? Hola, muy bien, mucho gusto y muchas gracias por la invitación Excelente Sonia, queremos saber un poco de vos, sabemos de que es Sola Mismundo Actual de León Y que tenés un proyecto muy importante y que representa a las ciudades de Liberda Y queremos que nos hables un poco sobre él Hola, mucho gusto, muchas gracias por el espacio Erika Es un placer poder estar esta tarde contigo Pues sí, claro que sí, es un honor poder ayudar a esas personas que necesitan, las más vulnerables Mi proyecto social se llama Compartiendo Amor para un Corazón Feliz Este proyecto social va de la mano con Aldeas Infantiles SOS, Esteli ¿Por qué Esteli? Porque acá resido, todo el tiempo me mantengo acá en Esteli Y entonces pues se me es más accesible poder trabajar con Aldeas Infantiles SOS Me siento muy, pero muy identificada con estos niños Porque en algún momento de mi vida yo pasé por una situación de eso De esas, perdón Y pues me siento con la necesidad de poder ayudar a esos niños Y poderles, llevarles amor para que ellos se sientan felices Quisiéramos que nos hables Sonia sobre este Tu proyecto es apoyar a los niños huérfanos, verdad O adoptados de que han sido de la aldea SOS En tu historia me decís que vos fuiste adoptada, verdad Entonces te identificas un poco con ellos Y también cualquiera diría Pero es la Miss Mundo León y está en Esteli Que nos hables un poco por qué estás en Esteli y no en León Ok, bueno, estoy en Esteli porque acá resido Todo el tiempo me mantengo acá por mis estudios Porque, bueno, mi carrera es diaria Y entonces tengo que estar acá en Esteli siempre Se me es más accesible trabajar en este proyecto Y pues es una necesidad que tengo de trabajar con estos niños vulnerables que necesitan Y pues ni modo, este, a adaptarme, a poder apoyar a los niños estelianos Y por qué no en León, porque como te decía anteriormente Se me es más difícil poder viajar a León por mis estudios Entonces por eso estoy trabajando acá con Aldea Infantil SOS ¿Qué estás estudiando actualmente Sonia? Estudio Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Gracias a Dios ya curso mi quinto año de carrera Estoy muy feliz y muy contenta porque de haber logrado esto en mi vida Espero que mis padres se sientan orgullosos de mí Desde muy pequeña te cuento, este, pues, soy una niña adoptada Y por eso, este, decidí trabajar con estos niños ¿Por qué? Porque me inspira, porque quiero ayudar a estos niños vulnerables Y poderles contar mi historia Poderles decir que sí se puede encontrar una familia que te ame como la mía Estoy muy agradecida con mis padres porque yo soy el reflejo de ellos en este momento Ellos me han dado educación, me han brindado su amor ante todo Y, pues, estoy muy agradecida con ellos Y también quiero hacerles saber a estos niños que, pues, sí se puede Que sí se puede poder encontrar a una familia que te acoja, que te dé amor, cariño, educación Y, pues, trabajar con aldeas SOS es un honor Porque ellos acogen a los niños Les dan, digamos, vivienda Les brindan una familia, digamos Ellos le brindan protección Y, bueno, acogen en una familia prácticamente Y eso me encanta Voy a trabajar con esta organización para captar amigos SOS Esto lo pueden realizar haciendo su donación mensual Ya sea voluntaria la cantidad Pero con un granito de arena Podés ayudar a estos niños vulnerables que necesitan de tu apoyo Es una historia súper interesante, de hecho Y muy conmovedora en el aspecto de que Los niños que están en la aldea La mayoría son niños que no tienen una familia Y, como lo ha explicado Sonia Ella igual fue adoptada desde pequeña Me decías que eras de una comunidad del Sauce Sí, pues, orgullosamente represento a una comunidad del Sauce Es un pueblo, un municipio, departamento de León Y, pues, yo estoy muy agradecida Me crié en el campo Viendo a mi mamá como hace tortillas hermosas Ricas, sobre todo Viendo a mi papá como trabaja de sol a sol Para poder llevar sustento a nuestro hogar Y, pues, estoy muy orgullosa Porque, aparte de que venís de una comunidad De que la gente te dice No podés porque sos pobre Porque venís de una comunidad Aquí estoy, en mi mundo Nicaragua Y voy a darlo todo Para poder llegar a la corona de mi mundo Nicaragua 2021 Te felicitamos y te deseamos todo el éxito Sonia, sabemos que vas a llegar Y esa corona es para León Y tenemos un gran ejemplo Aquí en la ciudad de Esteli Nuestra Miss Nicaragua Ana Marcelo se coronó este año Como la mujer más bella de Nicaragua Una chica también de bajos recursos Una chica luchadora, emprendedora Así que un gran ejemplo Y nos sentimos orgullosos Todo Nicaragua De ese gran triunfo de Esteli Y le toca a León en mi mundo Así que dos coronas diferentes Y con un misma voz La voz de luchar La voz de salir adelante Y lo que dice Sonia Así se puede Es el lema que impulsó La Miss Nicaragua actual Ana Marcelo Diciendo de que alza su voz Y que le dijeron Ella que nunca podía ser Miss Nicaragua Por no ser una chica de dinero Y de cuna Y dijo, aquí estoy Y entonces creo que Igual se va a repetir la historia con León Con Sonia García Quiero que deje ese mensaje Claro que sí Pues Ana Marcelo y yo Tenemos historias similares Pero diferentes Y pues la admiro muchísimo A esa niña Por resaltar a todas las personas humildes Y pues yo quiero también dejar un mensaje A todas esas niñas que sueñan Con estar en un concurso de belleza como este Pues nada imposible Todo se puede lograr Si lo quieres y si perseveras Entonces pues nada Decirles que sigan adelante Que luchen por sus sueños Que todo se puede lograr Si uno se lo propone Bueno, agradecerle la entrevista Y felicitarla Sobre todo Desearle todo el éxito A Sonia García Sabemos que sí Va a llevar la corona De Miss Mundo A León Se lo merece De hecho Y tiene una historia Muy similar y parecida A la actual reina Miss Nicaraguana Marcelo Así que la felicitamos Por ser chicas luchadoras Emprendedoras Y sobre todo Por no sentir ninguna vergüenza De sus orígenes Y eso es lo más importante Siempre tocar tierra Como decimos Así de que Lo más importante Es sentirse orgulloso De uno mismo Y creer en uno Ese es el éxito Y la perseverancia El cielo es el límite Y ustedes lo saben Así de que A triunfar chicas ¡Gracias! ¡Gracias!